La conexión entre la belleza femenina y el enamoramiento masculino es una de las secuencias de causa y efecto más regulares que observamos en la vida cotidiana. He a checar, ¿Qué es la historia? Hola, bienvenidos de nuevo. El capítulo 20 describe la primera mitad de la boda de Camacho. Comienza con la segunda descripción mitológica de la aurora que hay en la segunda parte de Don Quijote. La clave aquí es la elevada retórica de Don Quijote que contrasta con los ronquidos de Sancho. Mientras Sancho duerme, Don Quijote reafirma su fantasía feudal con respecto a la relación natural entre amo y sirviente. Don Quijote se considera a sí mismo plagado de preocupaciones mundanas, mientras que su sirviente trabaja en gozo ignorante. Pero el lector sabe que Sancho tiene preocupaciones serias y que Don Quijote es, en realidad, un representante horrible de su estado. El discurso de Don Quijote no solamente es risible, sino también problemático y temático. También hay una crítica sutil a la Inquisición insertada en el discurso de Don Quijote. La línea sin tener envidia ni ser envidiado es un eco del famoso poema de Fray Luis de León, A la salida de la cárcel. El gran poeta y teólogo, quien enseñó en la Universidad de Salamanca, pasó cuatro años en la cárcel por supuesta herejía. Dadas las pruebas de los capítulos anteriores, sus alusiones a la Inquisición y sus referencias a la Universidad de Salamanca, la lógica distorsionada y la persecución religiosa se mantienen relevantes en el capítulo 20. Finalmente, hay un increíble doble zeugma en el discurso de Don Quijote. Los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto. A un nivel muy obvio, pensar significa dar pienso en la primera oración, y significa andar cuando se reduce al pronombre él en la segunda. Pero hay una tercera opción. Como Sancho es equiparado a menudo con su asno, jumento también puede ser la palabra a la que se refiere el pronombre él. Pensad en esto y tener en cuenta cómo Cebantes relaciona todo esto con el tema étnico. Sancho no está despierto, por lo que Don Quijote le pincha con su lanza y Sancho huele tocino, torreznos asados. Los productos del jamón son marcadores étnicos en el Siglo de Oro. ¿Sabías qué? Durante el Siglo de Oro, todo tipo de jamón se consumía públicamente para demostrar cristiandad. Esto es porque los judíos y los musulmanes tenían prohibido consumir cerdo por motivos religiosos. Contradiciendo su discurso anterior en defensa de los matrimonios concertados, Don Quijote se muestra una vez más interesado en Basilio. Y ante la posibilidad de una fiesta nupcial, Sancho cambia también de opinión y apoya a Camacho. Yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo. Y ahora, Sancho suena rotundamente capitalista. Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero. Don Quijote le dice a Sancho que cierre el pico y Sancho se refiere repentinamente a su contrato con Don Quijote, un contrato del que no tenemos absolutamente ningún conocimiento. Debería se acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa. Uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese. Al igual que los lectores, Don Quijote no recuerda este contrato. Volveremos a este tema de las relaciones entre empleador y empleado en futuros episodios. En este punto, el narrador nos ofrece una cornucopia de platos diversos preparados para la fiesta nupcial. Sus detalles son hiperbólicos, una acumulación de imágenes que permite que la fiesta se desarrolle ante los ojos de Sancho como si fuera un ejercicio retórico excesivo. Encontramos aquí un gran detalle que es otra alusión más al tema morisco relacionado con los mismos jarrones de barro de el toboso que hicieron que Don Quijote citara a Garcilaso en el capítulo 18. Y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común torquesa de las demás ollas porque eran seis medias tinajas que cada una cabía un rastro de carne. ¿Cuál es el apodo de Camacho? A. El gordo B. El chulo C. El rico Respuesta correcta C. El rico Nótese el contraste entre los jarrones de estilo turco y estilo moro. Todo esto es tan abundante que podía sustentar a un ejército. A pesar de la alusión a la guerra, la magnánima fiesta llevada a cabo por la riqueza local produce paz. Sancho suplica saborear algo y uno de los cocineros le ofrece todo lo que pueda comer en una extraña frase de tono legal. Hermano, este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Bueno, hasta aquí nuestra historia por ahora. Nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!